Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Laura y el día de hoy les tengo un vlogcito de las fiestas del 15 de septiembre, ya saben, por la independencia de México, algunas fiestas acá en Lyon, en Francia, pero pues sí con las medidas de seguridad por lo que estamos pasando mundialmente, entonces esta es la primera, hoy es domingo 13 de septiembre y pues la primera es aquí en Gómez, que fue el año pasado, también vine a su fiesta mexicana y pues este año también, aunque debo decirles que ha habido mucho menos gente que el año pasado, el año pasado sí vino mucho mucho más gente, pero les digo, por todo lo que estamos pasando, creo que es por eso que no vino tanta gente, aún así estuvo bastante bien, ahorita ya está casi por terminar la fiesta y comimos unos riquísimos tacos al pastor, la verdad es que estuvieron muy buenos y bueno pues grabaré para los próximos días las siguientes que haya fiestas mexicanas. mexicanos que viven los héroes que nos dieron patria que vivan todos los mexicanos aquí en Lyon que viva Gómez y su equipo y viva a todos ustedes, gracias por estar aquí con nosotros esta noche, les damos todas las gracias el equipo de Gómez y nosotros estamos muy contentos de tenerlos esta noche, les agradecemos todo su apoyo durante la época del confinamiento, se los agradecemos mucho y les agradecemos más estar esta noche aquí con nosotros, espero que les guste la comida y esperamos que les guste la mente esta noche y retiemblen sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón y retiemblen sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón y y y y y y Viva México, viva México, viva Viva México, viva México, viva Viva México, viva